¡Muy buenas tardes amigos de locuras entre nosotros! Continuamos aquí en el gimnasio del Pongaláctico, el regreso de la Dinastía Hernández, Eva Junio, Stranger, bienvenidos a su casa de vuelta. Quiero decir muchas gracias, muchas gracias a misión por esperarnos, gracias, aquí estamos de regreso a Dinastía Hernández próximamente, no dejaríamos de estar aquí presentes, después de una reunión, regresamos aquí a su casa de vuelta. ¿Qué tal amigos de locuras entre nosotros? Pues sí, como lo dice aquí el joven, regresamos más fuertes que nunca, aquí en el gimnasio del Pongaláctico, Dinastía Hernández, vamos con todo. Pues, en su lucha fue por la eliminatoria para esos campeonatos que acudiciaron el Pongaláctico del Estado de México, al final de cuentas, por la comisión, terminan descalificándolos, pueden sentir ayuda de bancho super libre. No, 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 eso no, eso no está bien. No, vamos, vamos, vamos a regresar ese reglamento, vamos a mantener un escrito, la comisión no nos puede descalificar, después de una lucha nada más, porque dice, vamos a revisar y vamos a ir por esos campeonatos. Eso, 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 lo que está mal hecho, vamos a regresar profundo, vamos a mantener un escrito, vamos a ver la comisión, porque dice que habrá ese título por los campeonatos como lo parecemos a nosotros. El señor Estreta y compañía creo que no están bien informados, no saben perder, no saben llegar, y creo que les hace falta información aparte de saber luchar, que quede claro, vamos a ir por esos campeonatos. Totalmente de acuerdo, no estamos de acuerdo por lo mismo, declararon un empate, pero no nos quedó claro que fuera un empate. Entonces, si es un empate, no sé por qué nos están desalificando. Desde ahí, desde ahí hay un error, ¿no? Desde ahí. Si es empate, no lo estamos perdiendo. Entonces, vamos, como dice, se habla perfectamente bien. Vamos a revisar ahí los estatutos del reglamento y vamos a pedir que revise ese benedicto. También se pide una revancha super libre, con potencia. Vamos a esperar el cartel de los prejuicios. Lo aceptamos y lo aceptamos. La revancha super libre y lo aceptamos. Eso es una cosa aparte de eliminatoria por el campeonato de tercios de Peluca. La avalancha, con todo gusto, lo aceptamos para que vean de lo que estamos hechos y que estamos regresando más fuertes que nunca. Claro que sí, aquí estamos para servirte a quien quiera. Estrella, no sabes perder. Pero ven, ponen de mano a la entrada a tus muchachos porque de plano ellos no sirven. Tú ya estás acabado, yo como te lo dije, soy tu pesadilla y aquí está la prueba. No me has podido ganar. Y simplemente aparte de ir a revisar esos estatutos, nos vamos a ir con los campeonatos directamente. Y eso está claro. ¿Por qué? Porque yo sé que sí se puede hacer. El benedicto que dieron al final de la lucha no es válido. Y eso lo puedo demostrar en la comisión. Y prepárate porque aparte de ser una gran lucha vamos a disputar esos campeonatos. Eso es lo que lo puedo hacer. El reto de Máscaras ya se ha lanzado también muchas veces en Contra Estrella 2000. Ahora, para Estrella que te buscó mucho, ¿no? Pero también el último amigo que venía a acompañar, bueno, digo, primero las contas clientes también están por ahí, muy estancadas. Entonces, te voy a decir y se va. No, pues sí, mira, tú vas a decir una cosa de Estrella, es una rivalidad muereñeca. Te voy a decir algo. Sí me interesaba, hace muchos años, y yo creo que hubiera sido un troca muy grande en mi destina la Máscara Estrella 2000, porque estoy seguro que, como siempre lo he dicho, yo creo que contigo no ya, porque yo seré maestro de mucha gente. Pero yo siempre he sido su rival, a veces, he sido su pesadilla y yo no me lo voy a seguir haciendo. Pero te digo algo, ya no me interesa su piojeo. A mí siempre, sencillamente, me interesa partirle su madre. Ya no quiero su Máscara, no quiero sus campeonatos. Yo a donde lo encuentre, con quien lo encuentre. A la hora que lo encuentre, simplemente lo voy a deshacer, lo voy a descosar. Y eso que te quede claro hasta allá. Conmigo, nunca has podido y no vas a poder. ¿Ok? Totalmente, estábamos de acuerdo ahí, en el mismo telón. Columión y Estrella 2000 es una rivalidad a negra. A negra totalmente, desde la verdad. Entonces, aquí estamos. Aquí estamos para lo que gusten, sea la revancha, sea por el campeonato, lo que quieran. Ustedes vieron que hemos sido su pesadilla. Estamos a la orden de esa pareja. Completando la tercera, con último latino, lo que sea. Con quien ustedes quieran juntarse, nosotros estamos preparados. Estamos para eso y más. Aquí están las palabras de la Dinastía Hernández, que está de vuelta. Muchas gracias otra vez por estar aquí con nosotros. Y sobre todo por Lucha Libre, que es la casa de las estrellas colombinas. Muchas gracias a ustedes y en esta ocasión aprovecho del espacio que nos están brindando para hacer un pequeño obsequio. Es una cosa, quizás es significante, pero gracias al apoyo que nos han brindado. Al corazón. Al apoyo que nos ha brindado el programa de locuras entre nosotros. Un pequeño obsequio, un presente para ustedes, para que lo conserven y en todo corazón. Muchas gracias. Gracias a ustedes por el apoyo que nos han brindado y seguimos. Dinastía Hernández, más fuertes que nunca. No nos pierdan la pista, vamos a estar más presentes que nunca. Gracias a ustedes, Avisión. Gracias a la Dinastía Hernández. ¡Gracias!